¡Gracias! 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 Hermosa manisa leña que en la feria conocí, hermosa como el paisaje del grande babo del río, esta hermosa quinceañera entre las más bellas tú eres, parece la blanca nieve que se ve en las cordilleras. ¡Amanisa leña! ¡Uno quiero! ¡Amanisa leña! ¡Es de sido! ¡Ay, manisa leña! ¡Se anhela! ¡Ay, es que asmiren los lanceneros! ¡Aca me trago mi vida! ¡Diva Bapá el ataba! ¡En la sala nos bajamos los padres! ¿Qué te parece, don't go? ¡Qué está bueno! ¿Qué te parece, don't go?